Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Marcita, hola, ¿cómo iban? Buenas noches, Fernanda. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco, Miranda de El Salvador. Muy bien. Flores, gracias. Diego, ¿tú hora? ¿Está? ¿20 horas? Bueno. No te olvides de grabar. Está grabando, hermano. Ya. Vamos a ver. Hola, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, Dair. ¿Cómo estás? Hola, Dair. Oh, mi amigo, ¿cómo está? ¿Qué es todo? Diego, Aranda, ¿todo bien ahí? ¿Concigo? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Estoy aquí para colaborar. Buenas noches. Una foto de todos, por favor. Dile el hombre la foto, pero... Sí, mi función, solamente esto. Una foto. Hola, buenas noches. Los saluda desde Bolivia, Diego. Diego, buenas noches, Diego. Hola, Diego. No es Maradona, pero es un buen Diego. Sí. Ya estamos... Ya estamos la sala de Zoom en vivo desde nuestra plataforma también. Ah, qué bueno. Yo he hablado, ¿cómo fue de Férez? La vacación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú leyes me estás sin sonido? Muy buenas noches, Latinoamérica. Muy buenas noches, queridos hermanos, miembros del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, de todos los países que conformamos el Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad. Qué alegría, qué placer, qué gracia especial poder abrazarnos en la distancia, encontrarnos, reencontrarnos en estas ediciones de formación que con tanto cariño y con tanto entusiasmo y con tanta ilusión el Comité Ejecutivo del Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad ha querido ir implementando durante todo un año, mes por mes, a fin de que vayamos tratando de irnos unificando en esa diversidad que también nos une. Esta noche vamos a tener un invitado muy especial, vamos a tener un invitado muy especial, pero ese privilegio le va a tocar a Yolanda presentar. A mí solo me resta decirles que es bueno que están con nosotros y recordarles que todos los meses, todos los meses nos vamos a estar reuniendo en una actividad como esta, a fin de que podamos irnos abrazando, a fin de que podamos irnos conociendo más, acercándonos más, uniéndonos más, haciendo vida, haciendo vida, nuestro lema de juntos más allá, siempre más allá. Así que bienvenidos, buenas noches, sé que vamos a disfrutar y a aprender muchísimo hoy, pero Yolanda, a ti te paso el micrófono. Gracias, Guillermo. Buenas noches a todos nuevamente. Y efectivamente es un privilegio, Monseñor, recibirle en este ciclo de formación en el que usted hoy nos acompaña con el tema de espiritualidad en el movimiento de cursillos de cristiandad. Voy a dar algunos rasgos así muy generales de su hermosísima y larga trayectoria. Actualmente, Monseñor es el asesor nuestro del Grupo Latinoamericano y Monseñor Faustino Burgos Brisman es el secretario general de la Conferencia Episcopal. Es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, administrador apostólico de la Diócesis de Bani, asesor nacional del Secretariado Nacional de República Dominicana y actualmente, pues, como les digo, es nuestro asesor. Se ha desempeñado como párroco en diferentes parroquias, en La Milagrosa y San Vicente de Paul, en Mina, Santo Domingo, República Dominicana, en la parroquia de la Medalla Milagrosa, en Puerto Príncipe, Haití. Ha participado en misiones internacionales en Honduras, en cuestiones de asesoría de la familia vicentina latinoamericana durante cuatro años y las misiones nacionales en el sur de la República Dominicana. En su ministerio ha ejercido la función de vicario parroquial, párroco, director del seminario, promotor vocacional, director del Colegio de San Vicente de Paul, director del Colegio de la Milagrosa y Superior Provincial, visitador en tres ocasiones. Este, al momento de su nombramiento episcopal, se desempeñaba como vicario parroquial de la parroquia San Vicente de Paul de Santurce, Puerto Rico y director de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul del Caribe. Y bueno, pues, señor, es un honor que nos acompañe y es un honor para mí recibirle a nombre de todos nosotros. Definitivamente vamos a aprender mucho con esa visión que usted tiene sobre la espiritualidad del movimiento. Muchas gracias, don señor. Bienvenido. Gracias, Yolanda. Por favor, lo molesto si a través suyo nos ponemos en oración para dar inicio a esta charla. Cómo no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y Dios de misericordia, te damos gracias en este tiempo del gozo y la alegría pascual. Ese Cristo, tu Hijo, a quien tú enviaste y que fue obediente siempre a ti, obediente hasta la cruz, se entregó y se dio hasta el extremo. Te damos gracias por este amor tan grande que tú nos has manifestado y nos sigues manifestando en Jesús. Te pedimos que nos dé la gracia para seguir caminando en este tiempo pascual y podamos llegar así a esa efusión del Espíritu que nos enviará a realizar la misión para la cual Cristo fundó su iglesia que es evangelizar. Danos tu gracia y tu fuerza para que en todo momento nunca desmayemos en nuestro apostolado. Que San Pablo nos dé también ese acicate para que teniéndole de ejemplo en su misión apostólica nosotros también vayamos por los lugares que tú a través de tu Espíritu nos inspira que vayamos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo y que Él en esta noche nos ilumine a todos para que sigamos siempre remando mar adentro y ir siempre más allá, siempre más allá. Oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recubrimos a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Vamos, Yolanda. Bien, un comentario solamente, damos la bienvenida especialmente a los sacerdotes que nos acompañan, Monseñor Diego España está con nosotros, él es el asesor nacional de Bolivia y a todos los presidentes, a los comités ejecutivos de los secretariados nacionales de sus países. Solamente reiteramos que esta transmisión está por Zoom, Facebook y YouTube y también hemos sido hospedados en las diferentes plataformas de algunos secretariados nacionales. Adelante Monseñor, muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir con ustedes en esta noche este tema tan apasionante y tan interesante como lo es la espiritualidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Debo decir que en mi andadura dentro del movimiento no es tan amplia ni tan larga ni tan grande ni tan profunda como muchos de ustedes. del 4 al 7 de abril del año 2019 realicé mi cursillo de Cristiandad el 874 aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo y he tenido y he tenido el acompañamiento de Guillermo quien junto con él y su esposa me fueron me han ido entregando y regalando algunos libros que en su lectura me han ido me van ayudando me han ido y me van ayudando a conocer más el movimiento y a profundizar. Por eso agradezco el que me hayan pedido el que pudiera compartir con ustedes en esta noche sobre la espiritualidad del movimiento de Cursillo porque eso me ayuda a aprender a conocer a compartir. Entonces para este estas palabras que le voy a compartir he tenido presente el libro de las ideas fundamentales ¿verdad? Que creo que todos conocen ideas fundamentales y también dos libros de su excelencia reverendísima Monseñor José Ángel Sáenz Meneses uno de ellos se titula Los Cursillos de Cristiandad Génesis y Teología y otro Peregrinos y Apóstoles entonces todo lo que yo le pudiera compartir en esta noche son ideas entre sacadas un poco meditadas y plasmadas aquí por un servidor en esto que le voy a compartir. Bien pues quisiera dividir estas palabras mías en cuatro momentos no momentos muy amplios muy grandes pero el primer momento lo titulo ¿cómo podríamos definir el término espiritualidad? Un segundo momento distinguir espiritualidad y carisma que aunque van de la mano hay una distinción porque muchas veces confundimos cuando hablamos de espiritualidad lo que es el carisma específico o el carisma de un movimiento o de una congregación o de un instituto un tercer momento ya teniendo una definición de espiritualidad y haciendo la distinción entre lo que es el carisma y lo que es espiritualidad vamos a ver dónde situamos al movimiento de Cursillos de Cristianidad dónde se ubica una vez que lo situemos vamos a identificar cuáles son los elementos los principales elementos que identifica nuestra espiritualidad como movimiento aquellos elementos aspectos principales que nos identifican y que consolidan nuestra espiritualidad de cara a nuestro accionar dentro de la iglesia por último una breve conclusión y un par de preguntas que haré para que pudiésemos así compartir no solamente en este diálogo por Zoom sino también que ustedes puedan ir mirando dentro de sus países sus regiones y todo lo que viene a ser el movimiento de Cursillos pues bien cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra espiritualidad de seguro que lo primero que nos viene a la mente es la palabra espíritu en la Biblia hay dos palabras que distinguen cuerpo y espíritu el Sark que es el cuerpo lo material que podemos digamos palpar y tocar y el Rosh que es ese soplo que vivifica que da vida y así es pero entonces a partir de ahí cómo podríamos nosotros definir lo que es espiritualidad ese término espiritualidad cómo lo podríamos hacer el Monseñor Meneses nos habla en su libro que en uno de sus libros nos dice que la espiritualidad la podemos definir como una visión global articulada de toda la realidad de todo cuanto existe es decir es una visión global general de Dios del ser humano de las cosas creadas del mundo de su historia y toda esta visión articulada se traduce se manifiesta en una manera concreta coherente de vivir es decir yo no puedo decir que amo a Dios y desprecio al ser humano yo no puedo decir que amo al ser humano y daño el medio ambiente yo no puedo decir que yo amo a Dios amo al prójimo y sin embargo no me interesan las cosas que hay en el mundo al contrario nuestra responsabilidad como seres humanos y más como cristiano como bautizado es transformar el mundo entonces la espiritualidad nos va a dar a nosotros un conocimiento una visión general de todo cuanto existe de todo lo creado ¿verdad? de Dios mismo que Dios no es creado no tiene principio ¿verdad? en fin y todo eso hará que nosotros actuemos de una manera yo no puedo decir que soy cristiano y vivir como un pagano yo no puedo decir que soy cristiano y maltratar a los demás al contrario Cristo nos ha invitado a que siempre y en todo momento estemos en esa disposición de ayudar de dar de entregar por lo tanto espiritual la espiritualidad la podemos definir como esa visión global general de toda la realidad Dios las cosas creadas ser humano el mundo su historia para desde ahí proceder consecuentemente y esta visión y esta forma de vivir no vienen al azar sino que son suscitadas por Dios que hace surgir los carismas y que reparte sus dones libremente y el fundamento de esta espiritualidad de la espiritualidad cristiana está se apoya se fundamenta en la revelación de Dios que alcanza su punto más alto su culmen en Jesucristo y en esa difusión del Espíritu Santo Dios nos ha hablado de muchas maneras dice San Pablo pero en esta etapa final nos ha hablado por medio de su hijo y ese su hijo nos prometió y nos envió el Espíritu Santo el domingo pasado en la liturgia escuchábamos que ese Jesús dio a los apóstoles esa capacidad para poder entender las escrituras para poder comprender así que el fundamento digamos de nuestra espiritualidad cristiana está en la revelación de Dios en Cristo Jesús en la difusión del Espíritu Santo ahora bien muchas personas a veces cuando hablan de espiritualidad dicen ay esta persona tiene un carisma ay esta persona si es de esta manera ay esta persona si es bondadosa o tal en fin son términos que a veces se conjugan se dicen se expresan y ahí tendríamos nosotros que entrar paso ya a ese segundo punto a distinguir lo que es carisma de espiritualidad que ya hemos definido digamos así San Pablo nos dirá en la primera carta a los corintios en el capítulo 12 que el carisma es un don de Dios un don de Dios a la comunidad un don de Dios y ese don de Dios él lo da lo hace surgir como respuesta a una necesidad para una y es para una tarea propia específica el don el carisma que Dios da es una respuesta a una situación a una necesidad concreta de los hombres y de la humanidad y de la iglesia propia ideas fundamentales en el número 93 nos habla en este particular ampliamente entonces así nosotros podemos hablar de un carisma salesiano jesuita franciscano paul o vicentino dominico en fin es decir Dios da un don a un hombre san vicente de paul en este caso nuestro fundador y él se fija en el aspecto de cristo evangelizador de los pobres san francisco de así se fijó en jesucristo pobre san ignacio de loyola se fija en ese jesucristo que es predicador evangelizador verdad san todo domingo de guzmán se fija en ese cristo que anuncia que predica la buena nueva y así cada uno va recibiendo ese don es como si nosotros mirásemos todo lo que todo el aspecto que hay y miramos toda la cosecha y decimos bueno pues esta cosecha tiene este tipo de grano aquella tiene este tipo de otro en fin es un don de Dios hablar de carisma que nace Dios lo suscita para dar respuesta a una necesidad es una tarea propia y el carisma se expresa mediante una espiritualidad específica en este sentido podemos hablar que todas las congregaciones masculinas femeninas al igual que todos los movimientos y grupos apostólicos buscan y tratan de seguir a Jesucristo y se fijan en un aspecto por ejemplo Jesucristo evangelizador Jesucristo misericordioso Jesucristo el maestro Jesucristo hombre de oración en fin es un aspecto que a quien en quien en quien Dios hace surgir ese carisma lo concretiza de una manera específica y los diversos movimientos apostólicos buscan llevar a sus miembros a la santidad porque de eso se trata de el carisma lleva a vivir una espiritualidad y esa espiritualidad te lleva a buscar la santidad que es el llamado general que Dios nos ha hecho a todos así como nos ha llamado a la vida nos llama a la santidad ya lo dijo en el antiguo testamento y Cristo nos rodeó en el nuevo sean santos como mi padre celestial es santo sean perfectos como mi padre celestial es perfecto entonces los diversos movimientos apostólicos buscan llevar a sus miembros a la santidad y lo hacen mediante distintos aspectos uno a través de la oración otros a través de la contemplación otros a través de la visita y atención a los enfermos o como en nuestro caso el movimiento de cursiva cristiandad mediante el apostolado y este carisma nuestro hará que vivamos lo que es fundamental como cristianos y nos ayudará a por un lado a descubrir y por otro lado a realizar la propia vocación personal y esa vocación esa vocación a la que todos estamos llamados es a la santidad debemos procurar ser santos a como de lugar debemos ser santos siempre ir tender hacia más el señor nos ha llamado a ser ciudadano de la jerusalén celestial y a realizar esto fomentando el evangelio en otros grupos allí en los lugares donde estamos allí donde nos encontremos debemos fomentar nuestra vocación y ese apostolado de anuncio del evangelio de esta manera cuando hablamos de espiritualidad cristiana estamos hablando de una vida en el espíritu una vida que va más allá de lo que es meramente material de lo que es meramente humano podemos palpar tocar y esto digamos tiene sus matices sin embargo esa espiritualidad cristiana esa acción del espíritu santo hace que nosotros nos vayamos configurando cada día más con Cristo es lo que descubrió Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos él estaba segurísimo de que estaba persiguiendo a unos que estaban corrompiendo la doctrina judaica sin embargo se encuentra con una voz que le llama le dice Saulo porque me persigue y entonces él queda impactado y ¿quién eres Señor? soy Jesús Nazareno a quien tú persigues pero Saulo no estaba diciendo a Jesús Nazareno en su en su manera de accionar era aquello que se llamaban cristiano fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó cristiano a los que seguían este nuevo camino bueno pues entonces es esa identificación con Cristo configurarnos con Cristo por medio de la acción del Espíritu Santo y así vamos descubriendo que la espiritualidad cristiana reitero es una como es uno el llamado a la santidad y la espiritualidad cristiana que les reitero es una llamada a la santidad se manifiesta de diversas maneras a lo largo del tiempo los primeros cristianos vivieron un tipo de espiritualidad ¿verdad? eran asiduos esa esa como visión que habían tenido de Jesucristo redentor hijo del padre redentor que se sacrificó que envió el Espíritu Santo les hizo a ellos tener un mismo pensar un mismo sentir donde nadie tenía llamaba suyo lo que tenía sino que era una fraternidad una comunión inmensa y profunda también nosotros podemos ver que la espiritualidad cristiana también se manifiesta según el estado de vida ya sea un laico un sacerdote un religioso religioso es más hasta en la Biblia en la redacción a esos hombres y mujeres que Dios llamó para que plasmaran lo que él les iba revelando se manifiesta según el estado de vida no es igual a el que escribe siendo agricultor o cultivador de higo como amos o pastor como eran la mayoría de los de los profetas a como escribía el sacerdote el lenguaje sacerdotal comporta conlleva una una especialización una manera ya digamos más refinada de decir las cosas por eso cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos el relato de la creación vamos a encontrar varias expresiones varias modos maneras y modos de expresar esto porque no es que se contradigan es que depende quien la haya escrito si un sacerdote si un laico si un agricultor también encontramos la espiritualidad cristiana según las dedicaciones fundamentales de la vida la vida contemplativa esa vida de aquellos hombres y mujeres unos se fueron al desierto a veces como protesta a los que vivían en la sociedad en los pueblos donde estaban otros porque querían encontrarse con ese Dios creador con ese Padre amoroso otros en la vida misionera otros en esa vida apostólica en la vida familiar en fin también se puede mirar la espiritualidad según las escuelas y los momentos la escuela benedictina que gracias a Dios fue un ha sido una de las escuelas que pudo escuelas que ha podido dentro de la espiritualidad guardar todos los manuales de los distintos hombres y mujeres los que han ido escribiendo está la escuela franciscana la escuela ignaciana la escuela vicentina en fin hay también escuelas por países en este caso por ejemplo se habla de la escuela de espiritualidad francesa o la escuela de espiritualidad española y en fin todo ello como ustedes pueden ver nos habla de un pulular de expresiones dentro de la espiritualidad cristiana que como digo todas se fijan en Jesucristo siguen a Jesucristo y el objetivo es llegar a la santidad ahora bien que nos revela todo esto toda esta expresión toda esta difusión que hay ahí bueno que el espíritu es rico y suscita en la iglesia diversidad de carismas y dones como dirá San Pablo pero tenemos un mismo Dios un mismo Señor un bautismo entonces toda la riqueza que esa manifestación de Dios en su Hijo y en la fusión del Espíritu Santo se manifiesta en los carismas en la vivencia de la espiritualidad en esas diversas espiritualidades que es una sola tiene un solo tronco que es Jesús son ramas cuando hablamos de escuela benedictina de los contemplativos de los misioneros cuando hablamos de aquellos que laicos que se consagran religiosos sacerdotes estamos hablando de una misma espiritualidad con diversos matices entonces todo esto vuelvo y repito nos revela la riqueza que el espíritu suscita en la iglesia ese espíritu que huye que fluye que siempre está actuando y nos manifiesta también como hay diversidad de dones en la iglesia cada uno de nosotros ha recibido un don y cada uno tiene que ser buen administrador de ese don que Dios ha puesto en ti para que produzca el 5 el 10 el 15 el 30 el 60 el tanto por ciento que el Señor da ahora y paso a la tercera parte ¿dónde podemos nosotros situar al movimiento del Cursillo de Cristiandad? bueno el movimiento del Cursillo de Cristiandad es un movimiento de evangelización cuyos miembros se sienten llamados al apostolado la misión de la iglesia es evangelizar Jesús nos dice en el capítulo 28 de San Mateo todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra vayan y hagan discípulos enseñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y San Pablo dirá hay de mí si no evangelizo entonces cuando nosotros somos bautizados recibimos la triple misión del Hijo de Dios la misma encomienda que el Padre le dio al Hijo nosotros en el bautismo lo recibimos ser sacerdote profeta y reyes sacerdote profetas y pastores entonces el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de evangelización cuyos miembros se sienten llamados al apostolado se sienten llamados al apostolado se sienten ese imperativo de ponerse a disposición del Señor con los dones con los talentos que les ha dado o ha puesto en cada uno y así desde esa misión nuestro carisma nuestra historia se han de articular desde ahí se han de articular los elementos de nuestra espiritualidad es decir que todo lo que nosotros hemos visto de las diversas espiritualidades manifestaciones según el estado de vida según la época según la consagración pues todo eso ahora nos sitúa a nosotros dentro de ese llamado que el Señor nos ha hecho al apostolado a evangelizar ahora bien cuáles son los elementos propios de nuestra espiritualidad como voy viviendo podemos identificar así al vuelo de pájaro cuatro Jesucristo la gracia la fe y la iglesia nuestra espiritualidad se articula dentro de estos cuatro elementos principalmente Jesucristo porque es el eje de nuestra vida todo lo que nosotros realizamos tiene que girar en torno a Jesucristo él es debe ser el centro y el eje de nuestra vida ¿por qué? porque reconocemos que el amor de Dios manifestado en él en Jesucristo es lo máximo que Dios nos ha podido a dar tanto amó Dios al mundo que entregó su Dios único no para condenar al mundo sino para salvar miren que amor nos ha tenido el Padre que nos ha llamado en el Hijo eso dice San Juan en su primera carta en el capítulo 3 y San Pablo nos recordará que en él nosotros fuimos elegidos para ser santos e inmaculados en el amor somos coherederos con él en el Hijo nosotros heredamos entonces nuestra espiritualidad tiene como como centro principal a Cristo Jesús todo cuanto hacemos se inspira y gira en él en él vivimos nos movemos y existimos existimos entonces Cristo es el centro de nuestra espiritualidad por eso le llamamos el hermano mayor por eso Cristo está en todo lo que hacemos por eso Cristo y yo somos mayoría aplastante es en Cristo donde nosotros realizamos ese encuentro con Dios Padre en el Espíritu y de esta manera la vida cristiana es la vida nueva que resulta del encuentro con Cristo ustedes leen ideas fundamentales número 98 y van a encontrar también esto de una manera amplia y explicada por lo tanto aquí pudiéramos nosotros tener o tener presente la siguiente pregunta ¿qué haría aquí y ahora Cristo? todo miembro del movimiento de consiguió de cristiandad teniendo presente que Cristo es el eje y el centro de nuestra espiritualidad tiene que hacerse esta pregunta cuando voy a servir al pobre cuando me encuentro con el hermano cuando voy al apostolado cuando estoy en la oración cuando estoy en la hora apostólica donde quiera que esté ¿qué haría aquí y ahora Cristo? es una pregunta que tiene que estar siempre y en todo momento en nuestra mente y en nuestro corazón para responder desde ahí segundo elemento de nuestra espiritualidad la gracia que es un don de Dios es la gracia es por la gracia de Dios que nos salvamos y ese don de Dios que es la gracia don de Dios en Cristo que se ofrece a cada persona para vivir la comunión con él esa comunión que fíjense que va más allá de estar al lado Judas por ejemplo estuvo siempre con Jesús y los doce pero no estaba en comunión con él no estaba en comunión sin embargo la comunión implica ese entrar en las entrañas del mismo Señor es poder recostar como Juan nuestra cabeza en su pecho para sentir los latidos del Maestro es la gracia la que realiza la conversión sincera profunda y de corazón esa conversión que va siempre inicia pero va siempre creciendo va siempre expandiéndose va siempre buscando más y eso es gracia Dios nos nos creó con pura gracia Dios nos salva por su gracia pero pide nuestro consentimiento pues la gracia no anula nuestra libertad y eso es importante esa gracia de Dios que lo invade que lo penetra que lo recrea todo entonces esa gracia es la que nos da a nosotros la vida en el Espíritu así que Jesucristo primer constitutivo de nuestra espiritualidad segundo la gracia tercero la fe la fe que es la certeza de lo que se cree el cumplimiento de las promesas también la fe es un don de Dios se nos da en el bautismo como semilla y tenemos que irlas regando para que esa semilla pueda germinar pueda brotar y pueda dar el fruto es la fe la que nos hace caminar con certeza en medio de las tinieblas es la fe como una respuesta del ser humano a Dios que se ha revelado que se ha manifestado en Cristo es podemos decir es el sí existencial de la persona a Dios es decir es esa confianza es esa respuesta de amor es esa acogida al plan de Dios para con cada uno que se traduce en ese seguimiento en ese vivir en comunión en comunidad en nuestra convivencia caminamos en comunión con nuestra participación siendo siendo corresponsables de la tarea evangelizadora entonces la fe que es un don de Dios también es una respuesta de cada uno de nosotros pero una respuesta desde lo más profundo de ti que entraña todo tu ser toda tu persona hacia Dios por lo tanto Jesucristo la gracia la fe y todo esto no se vive en el aire no se vive en el espacio sino en la comunidad de creyentes que es la iglesia el Vaticano II nos dirá que la iglesia es sacramento universal de salvación sacramento universal de salvación ¿por qué? porque la iglesia es el lugar donde se encuentra a Cristo y en Cristo nos encontramos con el Padre y el Espíritu Santo quien viene a mí quien me ve a mí ve al Padre quien me recibe a mí no me recibe a mí sino al Padre que me envió lógicamente decimos el encuentro con Cristo la vida en gracia y la fe no se vive en el aire sino en lo concreto que es la iglesia si ustedes toman el libro de ideas fundamentales de los números 289 al 315 nosotros vamos a ver cómo se nos habla ahí de la iglesia como sacramento universal de salvación el papel nuestro como laicos en la iglesia nuestra dignidad de laicos los movimientos cómo participan también de esa dignidad y cómo participan de la iglesia y el movimiento de los hijos de cristiandad es un movimiento eclesial eclesial eminentemente eclesial y tiene podemos ahí nosotros distinguir al menos cinco criterios de nuestra eclesialidad vocación a la santidad confesar nuestra fe católica siempre y en todo momento no avergonzarnos de manifestar que somos católicos dar ese testimonio de comunión con el papa con los obispos con los co-hermanos dentro de la iglesia cuarta cosa cuarto elemento criterio de eclesialidad ir siempre con el fin de la iglesia ese fin que Jesús le dio de evangelizar y por último tener en ese criterio de eclesialidad tener nosotros ese compromiso con el mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo ahora por ejemplo en nuestro país estamos embarcados en una campaña política para distintos puestos en el congreso y presidencial laicos que me preguntan digo no usted participe en la política no se la deje a aquellos que son bandoleros usted es de iglesia si usted es una persona o una mujer o un hombre de fe participe en la política para que adecente la política para que después nos digamos nosotros que entonces aquellos fueron electos y salieron malos entonces participe usted en la política Puebla también nos lo recordaba los números 200 y algo 232 creo decía Puebla que la política es asunto de los seglares de los laicos no de los eclesiásticos por lo tanto nosotros orientamos no decirle vos te popular o me engano pero darle criterios para eso entonces nuestro compromiso de eclesialidad es transformar el mundo es transformar el mundo lo que yo vivo en la quietud de la iglesia en el templo en mi casa en mi hogar tengo que manifestarlo en la calle en mi trabajo y en mis relaciones con los demás la iglesia la iglesia también es cuerpo místico de Cristo sacramento universal de salvación y esto porque Jesús mismo lo expresó así él fundó la iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y prometió yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo lo que atemos en la tierra él lo considera atado en el cielo también y lo mismo quien desate y quien a ustedes les recibe a mí me recibe y no solo a mí sino a aquella que me envió por lo tanto todo esto nos invita a nosotros a vivir estos elementos propios de nuestro movimiento dentro de nuestra espiritualidad Cristo como centro el recibimiento de la gracia nuestra fe que se debe manifestar desde todo lo que somos tenemos en Cristo y por último en iglesia en comunión ahora bien esta espiritualidad del movimiento se manifiesta se pone en evidencia en el amor que ponemos en la liturgia en la vivencia de los sacramentos es decir nuestra espiritualidad se vive celebrando los sacramentos confesando la fe de la iglesia amando a la bienaventurada Virgen María venerando a los santos cultivando nuestra vida de oración empeñándonos en el trabajo coordinando la acción caritativa y la acción social de la iglesia y en el apostolado la tarea es grande es inmensa pero contamos con la gracia del Espíritu Santo por lo tanto liturgia espiritualidad apostolado se encuentran en la vida de todo cristiano y debe poderse vivir y debe poder vivirse de manera integrada gracias a la caridad de Cristo que nos urge a la misión y a la contemplación y esto supone vivir nuestra espiritualidad desde lo fundamental cristiano es decir desde un triple encuentro contigo mismo con Cristo y con nosotros segundo en un proceso de conversión que tiene que ser consciente creciente y compartido fíjense son tres tres acciones interesantes un proceso de conversión hay gente que dice yo me convertí y ya no la conversión tiene un inicio pero tiene que ir creciente no puede ser una conversión y decir que ya estoy convertido del todo no eso sería vanidad y no así entonces nuestra experiencia nuestra nuestra amistad con Cristo en nuestro encuentro con Él es en ese triple encuentro conmigo mismo con Cristo y con nosotros en una conversión consciente creciente y compartida porque en el en el movimiento lo vivimos en la iglesia lo vivimos y esta experiencia que se desarrolla es en torno a primero una amistad con Cristo y cómo desarrollamos la amistad con Cristo en la por la oración por la frecuencia de los sacramentos sobre todo la reconciliación y la eucaristía por la palabra de Dios meditar leerla meditarla orarla esa experiencia de ese proceso de conversión creciente consciente creciente y compartido se mira también y se vive en torno a la comunidad de hermanos y la comunidad es lo que nos va a dar a nosotros ese calor nos va a ayudar a mantenernos siempre unidos a mantenernos siempre en esa vivencia en ese renovar lo que ya hemos adquirido lo que ya se nos ha dado ¿verdad? cuando uno se aleja de la comunidad uno se enfría cuando nos vamos a las reuniones de grupo cuando nos participamos de las estrellas entonces empieza a olvidarse y ese cuarto día se queda atrás y toda la la vivencia que tuvimos en esos tres días del cursillo pues se van apagando se va apagando es como esa velita que se va consumiendo consumiendo y si no se renueva pues se apaga y tercero esa experiencia de en torno a la amistad con Cristo a la comunidad de hermanos se desarrolla también en la responsabilidad apostólica esto es importante el compromiso que hayamos hecho pues siempre hay que ponerlo en práctica hay que ponerlo de manifiesto pedirle al Señor que nos dé esa gracia para ponerlo en práctica de manera que volviendo a lo que hemos dicho el movimiento de cocido de cristiandad nace surge en la iglesia como han surgido otros movimientos apostólicos por una necesidad concreta para una tarea propia como respuesta a una situación o necesidad de la iglesia y de los hombres de hoy el hombre en sentido general hombre o mujer ¿verdad? entonces nace la iglesia es un movimiento eclesial que surge por una necesidad concreta el apostolado la evangelización hay de mí si lo evangelizo el Señor nos ha enviado a evangelizar y hay de mí si no cumplo esa tarea responde a esa necesidad de la iglesia y del mundo y como dice ideas fundamentales en el número 93 a esto llamamos carisma y el carisma es dar esa respuesta a una necesidad desde una óptica específica muchos pueden ver la misma situación hoy día estamos contemplando desafortunadamente cómo se abren tantos frentes y conflictos bélicos sin embargo cada uno lo ve desde una situación diferente ya decía el poeta nada es verdad ni es mentira todo depende del color del cristal con que se mira o como diría un matemático de cuánta manera usted me puede sumar dos números que le den 10 hay infinidad de números que sumados te dan 10 pero eso lo que quiero decir es la óptica la visión que por distintos caminos se va y se llega dar respuesta a una necesidad desde una óptica específica y vuelvo y repito esto llamamos carisma que hay que tenerlo en cuenta es un don de Dios como respuesta a una necesidad que hay he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlo le dijo a Moisés capítulo 3 del libro del exo a nosotros nos ha dicho he visto la necesidad del apostolado y he hecho surgir el movimiento del concilio de cristiandad ahora eso como lo vivimos nosotros ya lo hemos dicho desde una manera desde una visión general desde una visión desde digamos desde la óptica y mirada de cómo lo miraría Cristo por eso la pregunta que haría aquí y ahora Cristo cómo miraría a este cómo miró a saqueo cómo miró a la mujer que le llevaron en flagrante adulterio cómo miró al joven rico en fin todos esos detalles por eso esa visión global esa visión que tuvo Jesús del ser humano de su dignidad y esto todo articulado de una manera que nos lleve a vivir de una manera coherente nuestra fe que nos lleve a dar una respuesta coherente de nuestra fe que nos lleve a dar una respuesta coherente de nuestro amor a Dios y al prójimo por eso todo eso se traduce en una vida en una manera concreta y coherente de vivir y el fundamento de esta espiritualidad está como ya hemos dicho en esa revelación de Dios Padre en Cristo Jesús y en esa fusión del Espíritu Santo entonces la espiritualidad del movimiento de Cucina de Cristiandad pues es vivir mirar el mundo desde la óptica de Cristo vivirla de una manera que articulada y que esto te lleve a ti a vivir tu compromiso bautismal te lleve a llevar te lleve a ti a vivir y a poner en práctica eso que el Señor quiere el apostolado el evangelizar la iglesia con nosotros como movimiento tiene aquí una digamos una playa desde hombres y mujeres valerosos entusiastas alegres que quieren siempre ponerse a disposición del evangelio y un sacerdote un obispo en una parroquia en una diócesis se va a dar cuenta que el movimiento no solamente tiene esa comunión a nivel universal sino también a nivel diosesano y a nivel particular en tu parroquia por lo tanto ahí vivimos nuestra espiritualidad hay otros movimientos que también participan que también colaboran que también realizan sus tareas pero nosotros tenemos nuestra manera propia de hacer esa evangelización teniendo a Cristo como centro contando con la gracia del Señor viviendo y pronunciando nuestra fe en comunidad en iglesia en comunidad y esto es lo que prácticamente quería compartirles y por eso de ahí a mí me surgen por lo menos dos tipos de preguntas para que pudiéramos quizás compartir si no en este foro pues que la puedan tener presente y la primera es ¿pudieras identificar otros aspectos importantes dentro de nuestra espiritualidad como movimiento de cursillos? ¿pudieras identificar otros aspectos importantes dentro de nuestra espiritualidad? yo he mencionado cuatro pero ¿identificas algún otro? ¿crees que es necesario importante algún rasgo de nuestro movimiento dentro de la espiritualidad? la alegría el gozo la generosidad en fin todo eso que podemos nosotros vivir y otra otra preguntita sería la siguiente los miembros del movimiento de cursillos de cristandad en tu país en tu región tienen presente estos aspectos de nuestra espiritualidad ahora ¿cuáles considera que se deben acentuar o fortalecer de estos aspectos propios de nuestra espiritualidad allí donde tú vives allí en en el movimiento como se está desarrollando como está caminando como todo esto ¿cuál de esos crees que se debe acentuar o fortalecer para bien de nuestro movimiento y para bien de la iglesia que nos ha acogido como movimiento eclesial y nada más de colores de colores gracias monseñor gracias gracias monseñor gracias de colores de colores de colores monseñor de colores precienda reflexión muy interesante les es solamente para comentarles que tenemos presencia en youtube más de 150 personas tanto en el youtube y facebook de república dominicana otros 150 personas más el youtube de paraguay 150 más 100 personas conectadas en este momento en el zoom y más tarde el equipo que está trabajando intensamente para hacernos presencia en redes sociales nos van a actualizar estos datos agradecemos muchísimo la presencia de los presidentes del grupo latinoamericano ecuador paraguay nicaragua panamá méxico bolivia brasil costa rica chile el salvador guatemala colombia república dominicana uruguay si alguien me falta discúlpenme y mándenme un mensajito para mencionarlos si gracias al equipo del comité ejecutivo de grupo latinoamericano presente alberto como representante de omcc y bueno pues gracias a todos los invitados que nos han acompañado y monseñor pues en esta extraordinaria exposición en que nos pone de manifiesto la espiritualidad como dice usted vivir el mundo desde la óptica de cristo y poner en práctica nuestra vida en el apostolado nos hizo una extraordinaria desglose de los elementos de espiritualidad jesucristo vocación vida en gracia fe y el fin de la iglesia y bueno pues con esta breve introducción que de los apuntes que que he tomado pues yo creo que podemos al menos en el los que están presentes en el zoom si gustan hacer una pregunta levantando la mano y relativa a este tema para monseñor faustino y bueno pues referente a este tema señor si nos permite Adair quieres comentar algo si muchas gracias Yolanda don faustino que buena información que buena formación para nosotros estamos necesitando este mundo tan de espalda para Dios este es el momento de espiritualidad está un poco más a flor de la piel usted comentó que debemos fortalecer la espiritualidad cristiana yo pienso que tenemos que activar la amistad el perdón y la misericordia que piensas de esto don faustino ciertamente nuestra espiritualidad cristiana nos lleva has hablado has puesto una palabra importantísima es el perdón el perdón nos hace a nosotros misericordia nos lleva a ser misericordiosos ese perdón que damos es un reflejo del perdón grande inmenso que recibimos de dios y el mundo de hoy necesita de ese perdón entonces cuando nosotros otorgamos el perdón al otro que nos ha ofendido hasta siete veces hasta setenta veces siete es decir siempre nosotros no solamente damos alegría al otro sino que también para con nosotros sentimos una alegría inmensa porque es dar aquello de lo que dios abundantemente en su hijo jesús nos ha dado y yo creo que esto es importante hablarlo fíjense el conflicto que hay ahora en israel el ataque de irán ahí ya están hablando de una respuesta que va a dar israel ojalá que no se dé ojalá que se llegue al diálogo y a la y a la fraternidad a la comunión como hermanos que somos y ellos en esa región que ese diálogo que otorgue el perdón y que se sienten a la mesa del diálogo y vean la sin razón de lo que es el conflicto bélico una sin razón total y en este siglo XXI donde tenemos tantos adelantos donde el hombre ha avanzado tanto donde se razona donde se habla de la inteligencia artificial sin embargo estamos cayendo en estas atrocidades del hombre de la caverna sí, sí muchas gracias gracias Adair adelante Vladimir Bravo de Ecuador muchas gracias monseñor al hablar también de al hablar también sobre el carisma del movimiento también hablamos del querigma al ser un movimiento querigmático con un método propio ¿qué nos podría decir eso por favor cómo nos podría aclarar un poquito mi querido monseñor mira el el movimiento tiene que anunciar el carisma Cristo resucitó Cristo resucitado ese es el primer anuncio que hay que hacer Cristo resucitó y en esa resurrección de Cristo nosotros resucitamos también entonces nuestra manera nuestra forma de hacerlo nuestro apostolado es en comunión siempre en la iglesia con la iglesia por la iglesia por eso ese anuncio que nosotros hacemos del evangelio a quien nos encontremos a quien llamamos a quien invitamos tiene que hacerse desde la comunión eclesial que es lo que nos pide la iglesia y en ese tenor el el magisterio de la iglesia ha elaborado una serie de encíclicas y libros y cartas que nos han llegado desde el santo padre por ejemplo la evangelia anuncio esa nos habla a nosotros de como tiene como debe hacerse la evangelización en nuestro tiempo y habla de elementos tan preciosos de como evangelizar de como ir de como misionar realmente está la catequesis tradende de Juan Pablo II que nos habla de como debemos transmitir nuestra fe cristiana a los demás ahora el Papa Francisco ha hablado del antiguo misterio al hablar de la catequesis como un ministerio propio de la iglesia entonces para nosotros el anuncio del carisma desde nuestra realidad propia y concreta de ese seguir a Jesucristo y tener los mismos sentimientos de entrar en los mismos sentimientos de Cristo para expresar y anunciar a los demás ese Cristo que nosotros hemos descubierto a que nosotros hemos abrazado y a que nosotros seguimos gracias Mariela si hola no sé si me pueden ver Mariela adelante si bueno decirle a Monseñor bendito sea Dios realmente sus sus palabras han sido una bendición para todos nosotros quienes pudimos tener la oportunidad de escucharlo ha sido una catequesis tan concreta tan bien sintetizada que realmente da gusto y celebro que esté grabada porque realmente da para que aquellas personas que por algún motivo no pudieron verla la puedan disfrutar rumiar este bueno enriquecerse escuchándolo realmente Monseñor celebro profundamente esto y esta oportunidad de poder compartir con ustedes realmente una bendición de colores gracias gracias Mariela veo ahora una mano por ahí Fabián alguna pregunta tu micrófono Fabián el micrófono hola sí primero ante todo agradecerle a Monseñor fue muy claro en su exposición realmente fue un baldazo de espiritualidad que nos dio a todo el movimiento yo lo que quería decir que quiero que a ver que opina usted que muchas veces los integrantes del movimiento ponemos al movimiento en general como centro y no a Jesús como centro y por ahí entonces se pasa a ser el movimiento centro y no Jesús y se y se desbaranda todo ¿qué opina usted más señor de esto? bueno el movimiento es cristocéntrico y por eso siempre es bueno cuando participamos en las otrellas cuando vamos a la escuela de formación acuérdese que tenemos una escuela de formación como una de las estructuras que nos ayudan a nosotros a retroalimentarnos y a alimentar a los que vienen nuevo entonces si participamos de la escuela de dirigentes y nosotros aquí en Dominicana por ejemplo tenemos un programa todos los viernes del movimiento por la radio y escucharlo es mantenernos siempre en ese centro que es Cristo porque de él es que recibimos la gracia él es el tronco nosotros las ramas si las ramas se cortan del tronco ya no tienen la sanía no tiene la savia que va a dar el verdor y el fruto necesario entonces siempre hay que volver siempre hay que volver al amor primero el libro del Apocalipsis capítulo 2 nos habla de eso el mensaje a las iglesias tengo de ti que has perdido te has alejado del amor primero entonces volver siempre a eso y ahí tenemos que ser cada uno de nosotros practicar el amor fraterno la caridad fraterna cuando sentimos que por una u otra razón como que nos estamos enfriando nos estamos diluyendo y Cristo no está siendo el centro pues entonces hay que dar una llamada de atención una voz de atención cuidado Cristo es el centro en Cristo es el centro gracias gracias a ti Fabi tenemos oportunidad para una pregunta más o comentario bien si es la última oportunidad muy bien Guillermo te cedo la palabra ah bueno acá nada más preséntate hermano porque no tiene tu nombre el activa el micrófono por favor y luego Anita Guillermo Guillermo hay otro Guillermo tenemos un iPhone y Guillermo vamos el iPhone soy yo adelante iPhone iPhone adelante si soy de Honduras Gerardo Juárez que también estuvo el presidente de nuestro movimiento también estuvo presente ahí verdad del secretario nacional de Honduras solo nada más verdad que decía un monseñor que otros elementos podíamos agregar ahí cuando qué otros elementos podíamos agregar en respecto a lo que a los cuatro elementos que él mencionó y cuando mencionó la fe yo creo que también son las tres virtudes teologales que fuimos entregados cuando somos bautizados y podíamos agregar ahí también la esperanza y la caridad lo que es para que son las virtudes que recibimos cuando estamos en el bautismo yo creo que ese es un complemento para que nosotros como cristianos como cursillista pues poner hacer una evangelización más completa a través de nuestro apostolado solamente y una enseñanza enorme muy grande monseñor que como usted en las preguntas que nos hizo creo que sería bueno agregar estos dos elementos más para creo que como sentirnos más un poquito más completos no sé de colores de duras saludos a todos gracias gracias Anita gracias gracias Yoli en primer lugar qué lindo volverlo a ver monseñor realmente desde Bolivia lo abrazamos con el corazón realmente un tema que nos ha llenado el corazón y el espíritu como usted decía y cuando nos hacía aquella pregunta que la verdad que a mí se me arrugaba el corazón cuando decía qué haríamos aquí y ahora en el lugar donde estemos y donde nos encontremos o nos desempeñemos si lo viéramos al Señor ¿no? porque realmente todo lo que nos manda la espiritualidad y lo que usted nos decía lo que tendríamos que hacer creo que es totalmente al revés vivimos en un mundo totalmente convulsionado en un mundo donde se ha perdido tantos principios entonces ¿cómo podríamos volver a encaminar a que Él esté presente en todo este momento con nosotros y sin embargo creo que nosotros le damos la espalda? Sí desafortunadamente el ser humano Cristo nos pide caminar hacia allá y el ser humano va hacia allá pero ahora nosotros tenemos la encomienda en virtud de nuestro bautismo de nuestro apostolado el decirle a la humanidad por allá no es es por aquí el camino Cristo así lo hacía cuando fueron a donde Él Señor mira dile a este que reparta la herencia conmigo yo no soy juez de eso cuando le dijeron tus discípulos no pagan tu maestro no paga el tributo anda págalo por ti por mí y denle al César lo que es el César y a Dios lo que es Dios entonces tenemos que anunciarlo ahí al mundo de hoy que está hambriento de la palabra ¿sabe? porque a veces por respeto humano a veces nos cohibimos de decir las cosas de anunciar de promover los valores y entonces el mundo va a veces a la deriva no digo que en un 100% lo dejemos o lo hayamos descuidado pero en algunos ambientes a veces nos cuesta como decir mire pues esto es así sin embargo la voz del profeta sacerdote profeta el profeta anuncia y ese anuncio es denuncia pero también es consuelo y esperanza y que al mundo hay que darle esa parte de nuestro anuncio y que mejor anuncio que Cristo vivo y resucitado así es gracias gracias Ana y bueno pues antes de pasarle la palabra a Guillermo agradecer a todos los presidentes nuevamente monseñor Diego España asesor del nacional de Bolivia y a todos los cursillistas que han tomado su tiempo para acompañarnos monseñor y especialmente a usted Guillermo adelante muchísimas gracias hola monseñor nos dijo como una expresión dicha por Jesús y fue la siguiente he visto la necesidad del apostolado y he hecho surgir el movimiento de cursillo de cristiandad para mí son palabras lapidarias que he anotado y que pretendo incorporarlas a mi vida como miembro del movimiento de cursillo de cristiandad he visto la necesidad del apostolado y he hecho surgir el movimiento de cursillo de cristiandad eso nos anima monseñor en nuestro compromiso apostólico nos empuja en esa búsqueda de la santidad de esa vida de gracia de esa necesidad de ser testimonio vivo de cristiano en el mundo para que a través del movimiento de cursillo de cristiandad otros tengan la gracia de conocer al señor muchísimas gracias monseñor por sus palabras muchísimas gracias por este empeño sabemos de sus múltiples ocupaciones y le agradecemos muchísimo que sacara este tiempo para estar con nosotros que como buen pastor como nuestro buen pastor siempre siempre está ahí para nosotros así que muchísimas gracias monseñor que Dios lo siga bendiciendo mucho y seguimos contando con usted seguimos contando con usted usted cuente con nuestras oraciones a los demás muchas gracias muchas gracias por acompañarnos vamos a continuar adelante monseñor este anunciarle a todos para que nos pongan en la palanca del cursillo de cursillos que vamos a tener o lo tienes en agenda perfecto perfecto tenemos vamos a abrir un paréntesis aquí para anunciar y para pedir las oraciones de todos los que están aquí un cursillo de cursillos que se está celebrando aquí en la república dominicana la sede va a ser aquí en la arquidiócesis de santo domingo que comienza el próximo viernes y monseñor va a estar ahí con nosotros y nosotros también vamos a estar trabajando en un equipo grande que ha montado un cursillo de cursillos para toda la perigresía para todos los dirigentes de república dominicana de manera que contamos con sus oraciones con sus palancas escríbanos envíenlo a nuestro a nuestro correo esos esos mensajes y desde la distancia pues oren oren por el éxito apostólico de este cursillo de cursillos que monseñor nos señala así que nada agradecerles a todos agradecerles a todos recordarles que recordarles que vamos a tener otra otra otro ciclo verdad otra otra escuela otra escuela de 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 formación la del la del próximo mes la del próximo mes que va a ser la del próximo mes va a ser en mayo el 21 de mayo el 21 de mayo vamos a tener nuestra próxima fecha nuestra próxima fecha de formación así que desde ya invitarlos a todos a ustedes y pedirle a los presidentes nacionales que se hagan eco en sus países a fin de que se vuelvan elementos multiplicadores para que estas estas intervenciones de formación puedan llegar a la mayor cantidad de cursillistas y de dirigentes posibles otro anuncio que quiero hacer es que ya hemos concretado las fechas definitivas y los países que nos van a servir de anfitriones en los tres encuentros regionales que se han programado de manera oficial ya les llegará todo por escrito y de manera formal las invitaciones pero quiero anunciar estas tres fechas para que todas las tengamos muy presentes y nos vayamos preparando a estos encuentros primero será el encuentro norte centro américa y caribe que se realizará en honduras en honduras del miércoles 5 al sábado 8 de junio y que tendremos la gran oportunidad de participar con todos los hermanos hondureños en su estrella de 60 años que será que será el domingo 9 así que los países de norte centroamérica y caribe del miércoles 5 al sábado 8 de junio en honduras para los países bolivarianos será bolivia del 19 al 22 de septiembre bolivia para los países bolivarianos del 19 al 22 de septiembre y para los países del cono sur será brasil del 14 al 17 de noviembre los países del cono sur del 14 al 17 de noviembre los encuentros regionales solamente agradecerle a Dios por este privilegio de tener de nosotros poder compartir con ustedes este momento de formación este momento de formación muchas gracias a todos Yolanda por favor para la oración final gracias Guillermo y bueno pues agradecer al equipo coordinado por Gustavo Quiñones que es vicepresidente de GLCC muchas gracias a todo el equipo por este apoyo de llegar a las redes una presencia a distancia pero cercanos en el mensaje monseñor Faustino bueno pues si nos da su oración final y bendición en este año toda la iglesia se prepara mediante la oración para el jubileo del dos mil veinticinco aquel este concilio de Nicea que fue muy significativo para toda la iglesia y el santo padre nos invita a que miremos y tengamos presente la oración que el mismo Jesús nos enseñó de manera que seamos hombres y mujeres orantes y nos preparemos así para ese gran jubileo así que les invito a que realicemos juntos concluyendo este encuentro la oración que Jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y a esa madre maría que nos ama y que nos protege con su manto protector dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san pablo apóstol ruega por nosotros el señor esté con ustedes nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra bendito sea el señor ahora y por siempre y que esa bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y nos acompañe siempre amén feliz noche para todos y de colores 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 Chao José Luis Buenas noches, de colores Buenas noches, de colores Buenas noches De colores De colores De colores De colores Buenas noches Buenas noches Alberto Chao Marco Chao Gracias Alberto Rosa Conrado Rosalía Hola De Chile, tiene tres personas De Chile, sí Son tres personas Chilenos de Chile Lindo, lindo Lindo Alberto Muy bien Un abrazo a todos Un saludo Guillermo Un abrazo Gracias.